¿Qué consecuencias hay para el presidente Petro y su gerente de campaña si se prueba que violaron los topes de campaña? Importante información, Holman, Iván y Esparra. De cara a los últimos acontecimientos acadecidos en nuestro país, y especialmente frente a la posible violación de topes de campaña, es necesario hacer varias precisiones en lo que tiene que ver con la campaña del hoy presidente Petro. No es posible anularle su elección si se encuentra aprobado que se violaron los topes de campaña. Solamente se le podrán imponer multas. La ley 1475 del 2011, su artículo 26, solamente determina la nulidad de la elección para gobernadores de alcance. Pero la justicia penal, desde la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con el gerente de campaña y la comisión de acusaciones en lo que tiene que ver con el presidente de la República, deberán investigar de manera exhaustiva y sin tener que ver con las resultas del proceso administrativo que lleve a cabo el Consejo Nacional Electoral, si se violaron o no los topes de campaña y si la campaña del presidente Petro estuvo financiada o no por fuentes ilícitas. Ya veremos qué determinan esos dos organismos investigativos.